El lunes estuvimos en Villars con la competencia con el Centro de Jubilados de Villars y hoy en Generar Las Heras, acá en el Centro de Jubilados de Las Heras. La etapa local, exacto, competencia en Tejo, Sapo... Escoba de 15 y Mus. Escoba de 15 y Mus. Esta es la número 5 que organiza Luján. Nosotros es la segunda vez que participamos, desde que asumimos en el gobierno. En la gestión anterior creo que habían participado algún otro que año. Pero bueno, este es nuestro segundo año. La verdad que este año nos agarra mejor preparados, con más tiempo organizando los eventos. Bueno, ahora en conjunto con Tercera Edad, que también eso es una gran ventaja para deporte. Que también esté con el manejo de los abuelos en manos de Zulema. Y bueno, acá disfrutando de ellos, hoy desde tempranito. Como decía Zulema, nos tocó el Sapo, el Tejo, Escoba de 15 y Mus. De ahí va a pasar diferentes referentes. En Sapo, una mujer y un varón. En Tejo van a pasar las parejas, una pareja de varones, una pareja mixta y una pareja de mujeres. En el Mus, una pareja. Y en las Jógen 15, una pareja. Después el lunes ya tuvimos en la etapa de Chinchón, Caminata, que misma Zulema también estuvo compitiendo. Tuvimos lo que es pesca. En pesca, como no contamos con la una, se hizo a sorteo. Así que también ya tenemos nuestro representante. Después estuvimos jugando al truco. Y después otra de las competencias que se habían anotado dominó. Pero bueno, la que se había anotado no fue. Bueno, después la convocaremos a ver si tiene ganas de participar en lo que es las Olimpiadas la semana que viene. Hoy terminamos con almuerzo. Ahí lo tenemos a Jorge Rodríguez, que nos está dando una mano. Vamos a una hamburguesa. La hamburguesa, el lunes en Villar le tocó choripán. Hoy tocó hamburguesa acá. Y bueno, después disfrutar de los abuelos con un postre, tener unas frutas, como para terminar la tarde. Temprano estuvimos desayunando todos juntos, mate cocido, té, galletitas. Todo lo que se hace tradicionalmente cuando se los convoca. La inscripción para torneos bonaerense desde Cultura, que cerraba el 16 de abril, se extendió hasta el 30. Así que todo aquel que quiera participar desde tercera edad, está abierto en la inscripción hasta el 30. ¿Y qué tenemos para etapa local? Desde Cultura, pareja de folclore y artistas que participan en pintura.